Esta jornada se va a llevar a cabo un comité político ampliado en La Moneda. Además de los ministros y presidentes de partido, estarán dirigentes y parlamentarios de la nueva mayoría. Vamos a andar más en este y otros temas, por supuesto, de la agenda legislativa también, con el senador Alejandro Guillén. Gracias por estar con nosotros, senador. Bienvenido. Hola, senador. Buen día. Muchas gracias, Paola. Sebastián. Muy bien. Senador, ¿qué esperan dentro del oficialismo para este comité político ampliado? Que parece una instancia clave como para ordenar la casa, ¿no? Bueno, desde luego, es ponerse de acuerdo cómo se va a abordar la agenda legislativa el próximo año, las prioridades. Y además, yo me imagino poder discutir, antes de que se haga público, el contenido de esas reformas. Quizás la urgencia del gobierno de cuatro años ha hecho que el ritmo sea bastante vertiginoso. Más de lo que usted hubiera esperado. Claro, porque no te da mucho tiempo a conocer los proyectos antes que se presenten. Y eso ha causado cierto desconcierto, porque uno se ve obligado a dar su opinión cuando ya se hizo público. Y claro, empieza lo que dice Walker, con cierta razón, los matices. En algunos casos, porque uno tiene opiniones técnicas y a veces políticas un poquito discrepantes. Yo, sobre todo, que tengo un punto de vista más regionalista de ver las cosas. Es diferente si lo miras todo desde Santiago, por decirlo de alguna forma. Pero los partidos tienen que diferenciarse para poder marcar en el electorado. Entonces, fuerza también a los partidos a tratar de marcar, a dónde voy a poner la diferencia. Y a veces los matices terminan ante la opinión pública pareciendo más importante que la línea gruesa. ¿Y qué deben, perdón Sebastián, a qué deben ponerle más acento o prioridad a los partidos? ¿A su necesidad de diferenciarse o a lo que están llamados como actor en bloque y respetar la nueva mayoría? Tienen que buscar un equilibrio entre ambas cosas. Porque los partidos tienen que diferenciarse porque después vienen elecciones y se van a medir. Entonces, tienen que mostrar algunos matices. Yo creo que los matices son útiles. Y además ayuda porque además recoge un ámbito de consenso más amplio. Lo que sí que no hay que perder es que a la hora de los que hubo hay ciertas líneas gruesas que no perder. Por ejemplo, en la reforma educacional, obviamente en la primera etapa, porque esto no es más que la primera reforma, que es el tema de que sea una educación que no sea segregadora, sino integradora y que además sea considerado un derecho y por lo tanto no se puede lucrar. Bueno, hay que despejar la cancha. Pero después viene la carrera docente, que es muy importante, porque todavía no embarcamos a los profes en esto. Hay que entusiasmarlo y hacerle ver que sí queremos trabajar con ello y mejorar su situación en un plazo corto, mediano y largo. Después necesitamos meternos con la educación pública. Pero después viene todo lo que es la administración y gestión de los colegios públicos. Después está el destino de la educación subvencionada. Yo creo que hay que cuidar los lenguajes. El sostenedor no es un delincuente. El sostenedor es una persona que jugando con las reglas del juego levantó un colegio. La mayoría eran profesores, partieron con un curso primero, segundo, tercero básico y así fueron armando sus colegios. La inmensa mayoría no creo que lucre porque no está en condiciones. Un colegio con menos de 500 alumnos es muy difícil que tenga lucro. ¿Usted está de acuerdo, senador, con esta diferenciación que está proponiendo Carlos Montes? Bueno, yo creo que hay que entrar a los matices. Carlos es un tipo de los que más sabe educación en Chile, porque además es un hombre terreno. Por lo tanto yo confío mucho en su criterio. Además coincide con lo que yo he visto. Yo llevo, no sé, de que yo entré al periodismo en la tele, me empecé a hacer conocido, ustedes saben cómo es la tele, y me empezaron a invitar a los colegios y me hice la disciplina de ir a lo menos una vez a la semana a un colegio. Y no solo de Santiago, también iba a regiones de pronto. A conversar con los profesores y a conversar con los alumnos sobre todo. Y yo creo que hay que diferenciar, hay situaciones muy distintas. Los colegios rurales es una realidad totalmente diferente. Hay colegios con un profesor que atiende cabros de distintas edades, en localidades aisladas. Después los colegios especiales, por ejemplo, lenguaje, todo esto. También son situaciones diferentes. Y un colegio de menos de 500 tiene que tener un trato distinto a las grandes cadenas de colegios. Pero no se les ocurrió antes, senador, porque de nuevo aparece como improvisándose, después de que se ha hablado tanto de la reforma. Ah, no, ahora vamos a diferenciar, vamos a hacer una reforma para los con menos de 500 alumnos. No da una mala señal, puede ser una muy buena idea de fondo, pero de nuevo la señal de que se está improvisando. Lo que pasa es que yo creo que esta reforma va a durar 10 años. Poner en régimen una reforma educacional es de las más largas. Segundo, supone mucho ensayo y error. Uno no puede creer que va a imitar un modelo de Finlandia, o de Suecia, o de Singapur, no. Tiene que ser de acuerdo a la realidad de cada país. Y segundo, hay que ir probando. O sea, hay cosas que funcionan, otras que no funcionan. Por eso yo creo que tener clara la orientación. No lucro, no selección. Porque eso ha sido demoledor desde el punto de vista de la estructura social de Chile. Pero tenemos que tener cierta prudencia acerca de ir probando cosas que funcionan, otras que no, y tomarse el tiempo. Lo que pasa es que estos buenos cuatro años hace que tú tengas que tirar todos a la parrilla y de repente se quema la carne. Por ansiedad, ¿no? Es posible hacer ensayo y error en una materia tan sensible como la educacional, considerando que si es que ensayamos y nos equivocamos, el daño ya quedó hecho para una generación o quizás para parte de esa generación. No hay que dramatizar. En los canales de televisión nosotros también vivíamos todos los días en ensayos y errores. Esto funciona, esto no funciona con las pautas y la whatsapp. Y es un permanente proceso. No hay nadie que vaya a llegar a un nuevo sistema educacional y diga esto es y van a pasar 30 años y nadie lo va a revisar. Todo se tiene que vivir revisando, pero lo importante es que las líneas gruesas estén en lo correcto, porque ahí sería fregado. Pero, por ejemplo, si vamos a poner énfasis en la capacitación de los profesores, en la gestión de los directores, si vamos a poner énfasis en matemáticas y lenguaje, si no vamos a abrir, como pienso yo, a la educación física, cuerpo sano, mente sana, empezar además a mejorar los métodos de enseñanza y aprendizaje, tenemos que ir sondeando. ¿Cuál es la participación de la comunidad educativa? Los apoderados, los profesores, los paradocentes, cómo los vamos integrando, esto funcionó, esto no. Yo creo que hay algunos aspectos que sí se pueden ir experimentando y más aún, hay que irlos renovando continuamente porque el mundo va cambiando muy rápido. ¿Tú me das cuenta? Perdón para cerrar. Se dice que cada ocho años se produce toda una revolución en el conocimiento y por lo tanto tú vas a tener que replantearlo todo continuamente en educación, también en educación superior, por cierto. Oye, senador, ¿no queda la sensación entonces de que quizás este año fue de alguna manera un poco perdido en términos legislativos, en particular en materia educacional? ¿No podría haberse hecho más si es que hubiera venido a la pega hecha de antes? Claro, yo por ejemplo lo que echamos de menos a algunos es haber partido también este año con la educación pública y con la carrera docente. El tema está en que no estaban tan preparadas las cosas como uno suponía y por lo tanto se ha ido actuando sobre la marcha. Primero porque el Ministerio de Educación es un ministerio que está bastante debilitado. O sea, no es ese ente macizo, bien estructurado, con departamentos que hacen planes largo plazo, se politiza mucho porque salen muchos funcionarios, entran otros y por lo tanto ha faltado institucionalidad para ir elaborando proyectos con más tiempo. Segundo, hay dos visiones macro, con matices por cierto, pero hay dos grandes visiones sobre la educación. O es un bien y se tranza en el mercado y tú pagas la calidad que eres capaz de pagar, como cualquier servicio, o es un derecho y por lo tanto el Estado tiene que entrar a garantizar a todos los ciudadanos, hombres, mujeres, niños y adultos también, un mínimo de calidad, de accesibilidad y no hemos comprometido a asegurárselo a todos. Bueno, eso pone un cambio muy grande y también hay cambios de mentalidad de cómo se abordan estos temas. Así que hay que asumir que los cambios producen una cierta alteración también. Eso es normal, lo mismo en materia tributaria o con la reforma laboral, por supuesto que hay un tiempo de desajuste hasta que sabemos cuáles son las nuevas reglas y hay medio que se ordena la cosa. Pero eso va a ser por un tiempo porque nuevamente va a cambiar la realidad laboral y vamos a tener que entrar a la reforma laboral y la reforma electoral. El mundo es así, pues cambiante. Senador, y hablando de carrera docente y el proyecto que viene en esta materia, ¿cómo se logra establecer un proyecto considerando la situación interna que vive el Colegio de Profesores también? Hay mucha disidencia, sobre todo, ya que a usted le gusta el tema de regiones, y usted lo sabrá, hay mucha disidencia en regiones respecto a lo que está encabezando esta directiva. ¿Cómo se enfrenta entonces o cómo se negocia un proyecto con una contraparte fragmentada? Bueno, una de las cosas que tenemos que asumir, y por eso estamos haciendo una reforma educacional y constitucional y un montón de reformas, es que el mundo cambió mucho. Entonces hay una crítica y una crisis, diría yo, generalizada de las instituciones. Está en crisis la educación, está en crisis los sistemas políticos, pero también están en crisis las empresas, las estructuras, medias piramidales de las empresas por otras formas de organización empresarial. Y eso también pasa en los partidos políticos, pasa en los sindicatos, pasa en los colegios profesionales. El mundo nos está afectando a todos, no solamente a los partidos, como alguno puede pensar, o a la educación. Y por lo tanto, todos tenemos que cambiar, y eso pone a los colegios profesionales en una situación bien compleja. El propio colegio periodista, de lo cual yo soy activo, también tenemos que buscar una nueva forma de relacionarnos con los colegas, y hacer estructuras de participación más horizontales, más transparencia, más abierto, ver cuál es la agenda, tener capacidad de respuesta frente a esa agenda. Por ejemplo, ahora les tiré el proyecto del tema de la publicidad, son como 60 millones de dólares. Si nos pueden contar de eso, del 20% que sea utilizando medios locales. Claro, lo que pasa es que cuando se hizo la ley de prensa, se empezó a discutir en los 90, en el periodo del presidente Elwin, dijo que iba a ser la primera ley que iba a aprobar, la ley de libertad de expresión, la promulgó Lagos, porque fue lo más lento y difícil que hay. Porque en todos los temas hay muchos intereses económicos también, y políticos. Bueno, esa ley finalmente sale promulgada por el presidente Elwin y contempla un artículo, que no me acuerdo el número, pero que establece que todas las platas que gaste el Estado en publicidad y avisaje debería ir a lo menos un 20% a medios regionales. Pero el tiempo pasó, y eso era a lo menos, y hoy día sigue siendo 80-20. Y como estamos metidos en el tema de la descentralización, lo que yo le propuse al ministro, es que eso como está establecido como un a lo menos, haya una política, y para eso hay que elaborar un protocolo, procedimientos transparentes, de asignar esos recursos con un criterio regional, una especie de ley espejo, 50% y 50%. 50% en Santiago, 50% en todas las regiones. Como estamos hablando de años en que se ha llegado a gastar, solo a nivel de ministerio, sin contar las empresas públicas, unos 60 millones de dólares, imagínate eso lo que significa inyectarle 30 millones de dólares a los medios regionales. Canales de televisión, en casi todas las ciudades de Chile ya los hay, radios, periódicos, publicaciones, y en fin, los medios electrónicos, que también son medios. Sería un alza a la calidad del periodismo en regiones enorme. Y por lo tanto, lo que quedamos es un agente de trabajo para elaborar ese protocolo de asignación de esos recursos, transparentarlo, etc., y potenciar los medios regiones. ¿Y hay buena recepción, cree usted, de parte del ministro? Bueno, el ministro se abrió en la discusión porque es de todo sentido. Estamos hablando de descentralización, esa es una de las cosas. Necesitamos tener poder en los medios de comunicación en regiones para generar identidad regional y promover el desarrollo participativo, porque acuérdense que los intendentes van a tener que ser, junto a los cores, los encargados del plan de desarrollo de cada región. Entonces eso también necesita un medio de comunicación poderoso para hacer participar a la comunidad, informar a la comunidad, etc. Senador, muchas gracias por acompañarnos. Cuando quiera, no más chiquillos. Muchas gracias, buen día. Gracias.